Venga señores, pues me encuentro aquí en la clínica San Germán con la ganadora del Bypass Bucal. Les presento a todos ustedes, a mi amiga... Nora Liz. Nora Liz, un aplauso fuerte muchachos, una aplausita por favor. Y le presento aquí a la doctora. Doctora, ¿cómo está? Hola, muy bien. ¿Su nombre? Rosalind Menchaca. Rosalind Menchaca, pues primeramente amiga Nora, quisiera darle una felicitación porque ella fue la ganadora. Se inscribieron exactamente 225 personas, entre papás, mamás, niños. Y salió la ganadora, mi amiga Nora. Pues muchísimas felicidades y bueno, ya estamos. Hoy para nosotros es día 23 de mayo. Para nosotros es 23 de mayo, es el día de hoy que estamos grabando. Y bueno, ya aquí ya platicando con la doctora, viene el procedimiento de cómo va a ser todo el sistema para poder aplicarle el Bypass Bucal. Así es que platíqueme. Bueno, en caso de Nora, tenemos que es una paciente con una enfermedad de tiroides, en el cual antes de iniciar cualquier procedimiento, tenemos que tener una certeza de que su glándula está funcionando adecuadamente. Por ende, tenemos que solicitar exámenes tiroideos antes de iniciar con el procedimiento. Cuando esto esté bien, es importante saber cuántos son los kilos que vamos a bajar, porque no nada más nos vamos a enfocar en peso. Este es un tratamiento que abarca varias áreas, que es desintoxicación hepática. Principalmente, al momento de desintoxicar hígado, nosotros vamos a ver cambios fisiológicos o cambios en todo nuestro cuerpo muy positivos. Y en el caso de Nora, aparte de regular su tiroides, control de peso, pues desintoxicarla, que es algo excelente. Otra cosa mucho muy importante es que nosotros no utilizamos ningún medicamento para bajar de peso. Bueno, toda esta técnica va acompañada de producto natural y actividad física. Eso es todo. Nosotros no nos metemos a intoxicar un poquito más o a utilizar algo para quitar o a saciar el hambre. ¿Por qué? Pues porque esto no es algo fisiológico y a la larga nos perjudica. ¡Guau! O sea, que aparte de la situación estética, que bueno, todos nos gusta vernos bien, vernos estar cómodos, moverte más fácil, practicar más deporte, estar más cómodos, problemas de rodillas. Aparte, todo eso viene una desintoxicación de todo su cuerpo, o sea, hígado, problemas de gastritis, colitis, todo ese tipo de rollos se le va a corregir. Exactamente. ¡Guau! Pues amiga, ahora sí que va a tener un cambio de vida. Muchísimas felicidades. Entonces, bueno, entonces ya después de que tenga su examen que se va a mandar a hacer, ¿cuándo ya viene la aplicación? Inmediatamente, cuando nosotros consideremos que ya está controlada su tiroides de una manera adecuada, iniciamos la aplicación. Esto no tarda más que dos, tres días en lo que nos dan el resultado, nos confirman que Nora tiene una glándula controlada, iniciamos. O sea, no hay ningún problema, puede ser inmediato. O sea, ¿qué quiere decir? Que cualquier persona con el problema que tenga hipotiroidismo, hipertiroidismo, lo que sea, puede ser tratado con el bypass y puede ser tratado aquí en Saint Germain, ¿verdad? Por supuesto, cualquier persona con problemas de tiroides, cualquier persona con problemas crónico-degenerativos, diabetes, hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico, estás hablando que es algo que a ellos les funciona perfectamente bien. ¿Por qué? No solamente vamos sobre el peso, vamos sobre el hígado, vamos sobre su salud para darles, ¿qué? Una calidad de vida superior, una calidad de vida mucho mejor y sin utilizar ningún medicamento. O sea, simplemente producto natural, apegado a lo que es nuestro cuerpo, algo personalizado. Ok. Por lo tanto, pues las ventajas y las garantías son absolutas. ¡Wow! Pues muchísimas felicidades, aplauso fuerte para mis amigos, para nuestros amigos de Saint Germain, que la verdad está genial, este, la verdad hasta me puse chinito cuando estaba platicando, porque esto, imagínate el impacto, ¿has batallado bastante? Demasiado. ¿Cuánto tiempo tienes ya con esta, con este como que me arranco, me tiro, me encojo, me estiro? Como unos cinco años más o menos. ¡Wow! Pues sabes qué, acabas de llegar, llegaste simplemente a Saint Germain, porque aquí la belleza es cuestión de salud. Muchísimas felicidades, Nora, muchísimas gracias, doctora, me acaba usted de dejar así, mire, con los ojos cuadrados, está genial, muchísimas gracias. Y bueno, les tenemos una sorpresa, porque puede ser este mismo sistema aplicado también en infantes. Exactamente, eso es algo mucho, muy importante para todos los papás, que sepan que esta es una técnica que está avalada y autorizada para tratar obesidad infantil. Estamos hablando de un producto natural, estamos hablando de un producto que es en pro a la salud de los niños, y que nos favorece hacer su crecimiento y desarrollo normal. En un niño obeso, una persona o un paciente que crece obeso, estás hablando que a lo posterior va a tener muchísimas repercusiones en su salud. Por lo tanto, si nosotros nos enfocamos a bajar de peso a este niño, pues vamos a tener gente más sana y a la larga, es una salud poblacional muy buena. ¡Wow! Pues bueno, les tenemos una sorpresita más adelante, no le cambien, estamos aquí en Club del Cinco desde la clínica Saint Germain. Muchísimas felicidades, vamos rápidamente aquí a un corte y regresamos más rápido de lo que canta un gallo mudo. Muchísimas gracias muchachas, felicidades, felicidades amiga Nora, la manita arriba, la manita arriba doctora, esto es para Club del Cinco, el club de la gente. ¡Venga!